La idea de acá que nosotros venimos asociándonos a la Cámara es prácticamente obtener más que todos los beneficios tanto productivos que realice la Cámara de Comercio. Lo que planteamos ahorita son varios acuerdos que la Cámara los ha tenido prácticamente escondidos bajo la mesa y nunca los ha mostrado. Y esto es nuestro malestar, pudiéndonos beneficiarnos a todo el empresariado en todos los sectores. Ahora, lo que queremos es que la Cámara simplemente lo que parece que está haciendo es beneficiando solamente a algunos grupos de amigos. Así es, empresas jóvenes. Es lo que queremos. De asociarnos con otros. Exacto, exacto. Pero no se está dando los datos. No se está dando. Lo que se está haciendo simplemente se está beneficiando a un grupo de amigos. Lo que estamos ahora planteando es que la Cámara cumpla los acuerdos que tenemos acá que se hizo en un momento con Yanacocha. Y estos acuerdos no se están dando. Y las vallas que las otras empresas quizás o que la Cámara la está poniendo en todo caso son altas. No está la Cámara en todo caso interviniendo para que las vallas, donde los empresarios jóvenes podamos alcanzar también trabajos. Hay un tema. Nosotros somos empresas jóvenes, venimos operando cuatro años en Cajamarca, somos cajamarquinos. Entonces, lo que nosotros vemos, hay muchos jóvenes que quieren crecer como empresa, que son emprendedores, pero ¿por qué? Porque tienen ese ímpeto de emprendedor. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a instituciones cajamarquinas, ¿qué hacen? Nos truncan. Hacen sus acuerdos y los esconden, señores. Acá hay acuerdos bien claros. Ustedes han leído el acuerdo 1, en donde dice, en el acuerdo 4 de la experiencia, donde nos habla eso. Entonces, ¿qué hay de eso? Y lo único que nosotros queremos, no estamos buscando beneficio propio, que eso quede claro. Estamos buscando el beneficio, lo justo, para todas las empresas cajamarquinas. No es un grupo. ¿Cuántas empresas, así como ustedes, se están siendo aisladas? Estamos siendo aisladas la mayoría. Y mucho más las empresas. Ahorita estamos, nos hemos reunido como 50, 60 empresarios, que necesitamos que esto se acabe, señores. ¿Se sienten decepcionados de la Cámara? Definitivamente. Yo me asocié a la Cámara de Comercio con una visión, el decir, tengo un respaldo, puedo llegar a esto. A las finales, tuvimos una reunión, nos dijeron, bueno, vengan a exponer con el señor Ricardo Esencia y Anacocha. Nos fuimos, nos pasearon, señores. No había nada. Entonces, yo me siento decepcionada, no tengo respaldo. Tantos jóvenes como yo, que han querido, me han llamado y han dicho, señorita Diana, vamos haciendo esto. No nos escuchan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer llegar nuestra voz de protesta, señores? Entonces, lo que queremos es que esto se acabe. Que la Junta Directiva, primero sacar al gerente. Y si la Junta Directiva no hace nada, pues nosotros los empresarios sí tenemos derecho. O quieren que lleguemos a formar otra Cámara. ¿Qué tan socialmente divorciada está Cajamarca? Entonces, ¿a dónde vamos a hacer el señor Miguel Edesma? En realidad, como profesional, no tengo nada que juzgar. Como presidente de la Cámara, que recién, es una nueva Junta, como ustedes saben, que recién ha entrado, nosotros podemos decir que hasta ahorita no vemos nada. Yo no veo nada. Personalmente hablo, yo no veo nada. Ahorita no veo respaldo. ¿Qué preside este comité? Está el señor Edesma, como presidente y gerente general Jorge. ¿Y el gerente de las empresas de Cielo? Las grandes. Para nosotros sí. Para nosotros sí, ¿por qué? Prueba de ello, señores. Hay una revista que la Cámara de Comercio, bueno, sacaba, ¿no? Que era una revista de la Cámara de Comercio y Producción Cajamarca, que era la revista Holden. Dijeron que la revista no beneficiaba a nosotros los empresarios. ¿Qué hacía esa revista? Sacaba las historias, como que nos conozcan un poco más, qué hacemos, cuál es el rubro de nosotros. Al final lo han cambiado, por la revista Genciana. Ahora nos llega la Genciana, señores. Entonces, díganme, ¿quién inscribe la Genciana? Averíguenlo, señores. ¿Qué hay por ahí, señores? Entonces, la revista Holden fue echada de la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Entonces, es una prueba pequeña de todo lo que hay. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Solo que nos escuchen, que también nosotros queremos ser parte de la Cámara de Comercio. Por eso estamos asociados.